Y el promotor de la revocatoria de César Acuña, Peralta, dijo que hasta el momento se han recabado ya más de 30.000 firmas. El 12 de octubre del presente año es la fecha límite para la recolección de firmas e iniciar un proceso de revocatoria contra los gobernadores, alcaldes provinciales y distritales a nivel nacional. El promotor de la revocatoria contra César Acuña, la máxima autoridad de la libertad, indicó que hasta el mes de julio se tienen 30.000 firmas recolectadas. Bueno, hemos llegado a los 30.000, ahora esperamos haber doblado, esperamos haber superado. Y le vuelvo a repetir que todo el calibre, digamos, de la operación es el mes de septiembre. Correcto. ¿Qué se ha hecho en el mes de agosto? Ah, el mes de agosto, vamos a ver. En primer lugar, la adhesión de muchos dirigentes sindicales. Hemos ya consolidado algunas provincias que están en la recolección de firmas. Hay otras provincias que deben empezar el día martes como primer día de septiembre. Entonces, con todo ese aglomerado, pienso que nuestra estrategia de sacar al gobierno regional, porque no se trata solamente de la persona que es actor de este gobierno regional y dueño de los actores de este gobierno regional. ¿Cuántos sindicatos y comités provinciales han adherido en el mes de agosto? A los de 10, por ejemplo, hay la CGTP, hay el sindicato de salud, hay el sindicato... Mire, los taxistas que están organizados de diferentes maneras son los que acogen con bastante simpatía el repudio a la política del gobierno regional. Se necesitan 200.000 firmas para que inicie el proceso de revocatoria contra Acuña, pero hasta la fecha no superan la mitad del número mencionado. Sin embargo, para el promotor Wilfred Díaz, existen varios factores del por qué la cifra no incrementa. Es falta movilización. Y la movilización, todo lo que hemos hecho... ¿Qué crees? O que falta movilización, porque la cifra es de 30.000. Sí, falta movilización. Por eso hemos entrado en el mes de septiembre. Ok. Ahora, esa es la primera cosa. La segunda cosa es que hemos pedido, o hemos presentado un expediente a través de los coordinadores revocadores de gobiernos regionales, como Ayacucho, Custo, etc., hemos presentado al Congreso medidas de prolongación de la fecha. ¿Cree que esto se pueda dar? Bueno, sabemos que es contradictorio, pero en política nada está seguro, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es... Bueno, lo dejo que termine el tercer punto que había indicado. El tercer punto es la contracampaña, pues, que viene haciendo la parte del no. El sí a la revocatoria la estoy representando yo, ¿no es cierto? Pero la parte del no, vemos mucha propaganda, incluso algunos folletos, sí cumple con la plaqueta o la firma del gobierno regional. Entonces creo que en este momento de la revocatoria abunda esta campaña, ¿no? No sé cuántos miles de volantes, cuántos miles de folletos han salido. Este sábado, último día de agosto, se tendrá el número actualizado de firmas recolectadas durante ese mes, que, según el promotor de la revocatoria, es el más importante para dicho proceso.